El Real Sociedad de Tocóa anuncia su pretemporada para la próxima semana. El equipo tiró un citatorio para el día lunes a las 3 de la tarde, pero bueno, yo, mi persona y algunos compañeros, bueno, muchos, estamos en contrato y la verdad que no se nos ha dicho nada más que si nos va a estar llamando. ¿No ha habido diálogo con usted? No, no, no ha habido nada, no ha habido ningún diálogo con nosotros, no sé, como digo yo, primer año con el equipo y en la cual hay muchas cosas que uno se viene a dar cuenta y aprender más que todo, ¿no? Entonces, la verdad te digo, estoy esperando a ver qué hice, nomás te puedo decir que nos hicieron saber que durante la semana nos estarían llamando. Pero preocupa, ¿verdad? Pues la verdad yo en este momento, creo que tal vez cuando estaba más joven, tal vez, sí, me podía preocupar o estar desesperado, pero la verdad cuando uno sabe que las cosas las hace bien, uno está tranquilo. La verdad que estoy muy tranquilo, muy a gusto también con mi trabajo, de una u otra manera, la verdad que muy, muy agradecido con papá Dios y la verdad que te digo de todo corazón, muy tranquilo. Hélder Torres ya es parte del Club Deportivo Victoria y está en plena pretemporada. Sí, creo que ya estamos de pleno con el equipo, ya firmamos, gracias a Dios por estar aquí, creo que ya hace años atrás teníamos pláticas con la institución, pero no se ha podido dar mi llegada al club, la verdad estoy feliz de estar nuevamente aquí en la ciudad y con el Club Victoria. Ya inicia pretemporada también, de inmediato, ¿no? Sí, sí, de inmediato ya poniéndonos a las órdenes del cuerpo técnico, sabemos que viene un torneo bastante exigente, sabemos que todos estos torneos son bravos y más con lo que es el descenso, pero estamos listos para afrontar este nuevo rato y felices de estar otra vez acá en la ciudad. Por esa posición en la que se encuentra el Club Deportivo Victoria, también es complicado, ¿no?, para salir adelante. Sí, pero sabemos que tienen un buen plantel, creo que hace varios torneos lo vengo siguiendo, la verdad que el equipo juega muy bien, pero no se han dado los resultados, pero creo que también he venido acá, porque sé que tienen una buena base de jugadores y se pueden hacer cosas importantes.